Hola a todos, bienvenidos a la serie de webinarios de la Sociedad de Científicos de Humedales. En esta ocasión, nuestro webinario se titula Cuatro Ciénagas, el mundo perdido que se guardó en una montaña y nuestra ponente es la doctora Valeria Sousa. Unas breves diapositivas para entregar los mensajes básicos acerca de la sociedad. La Sociedad de Científicos de Humedales tiene por misión promover el conocimiento, la conservación, protección, restauración y gestión basada en la ciencia y el uso sostenible de los humedales. Es una organización internacional fundada en 1980, actualmente tiene más de 3.000 miembros y presencia en más de 60 países. La membresía tiene una diversidad muy importante en términos de, bueno, pues el estatus de regular, vitalicio, también tipos de estudiantes, algunas licencias gratuitas, membresías gratuitas y, bueno, pues también emérito y vale la pena destacar, pues la inclusión en esta diversidad de países en desarrollo que incluye América Latina. Cuenta con dos revistas indexadas, una se titula Wetlands y la otra Wetlands Science and Practice. También comentarles que pertenecer a la sociedad tiene una serie de beneficios, entre ellos, bueno, pues tarifas con descuento para el programa de certificación profesional, ofertas de trabajo, oportunidades también de capacitación, seminarios web mensuales, actividades de capítulos y secciones, conferencia anual con tarifas reducidas, becas y programas para estudiantes. También comentarles que el presente webinario quedará guardado en la página de la sociedad, ahí ustedes pueden ver, pueden ingresar a la página, pueden ver en la parte de calendario y ahí pueden, en eventos, calendario y ahí pueden ver los seminarios, los seminarios anteriores, incluyendo, por supuesto, pues los seminarios en español. Durante la presentación, un par de reglas básicas, si desea usted hacer alguna pregunta, por favor utilice el panel de preguntas y respuestas, Q&A, en la parte inferior de la pantalla, y también, bueno, si presentan algunas dificultades técnicas, pueden hacer uso del panel de chat. Para terminar con estas diapositivas introductorias, este, bueno, pues en esta ocasión le damos la bienvenida, como decía al principio, la doctora Valeria Sousa, ella obtuvo su licenciatura como bióloga en 1983 y su maestría en ciencias en 1985 y posteriormente su doctorado en ecología en 1990 por la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente obtuvo dos postdoctorados bajo la tutela del doctor Richard Lensky, actualmente es investigadora titular C de la Universidad, de la UNAM, en el Instituto de Ecología donde trabaja de 1993, tiene Pry-D y es SNI nivel 3. A lo largo de su carrera científica, hasta la fecha, tiene 122 artículos de investigación publicados o en prensa en revistas arbitradas internacionales, los cuales han acumulado más de 7000 citas. Ha producido 40 capítulos en libros, un libro coeditado y dos textos de biología para quinto de preparatoria, programa UNAM. Springer está actualmente editando una colección de 7 libros sobre la enorme diversidad de cuatro ciénagas. Sus distinciones incluyen una fellowship de la Fundación MacArthur, el Premio Nacional de Conservación, categoría de investigación otorgado por Semarnat en 2006, el Premio VW por Amor al Planeta en 2010 y en abril de 2019 se anunció que es miembro internacional honorario de la American Academy of Arts and Sciences y acaba de recibir el Environmental Stewardship por la Sociedad Científica de Estudios de Agua Dulce. Así pues, enseguida le doy la palabra a la doctora Valeria, así como también una cordial bienvenida para que inicie con su ponencia. Adelante. Muchísimas gracias. Encantada de estar contigo, Sergio. Voy a compartir la pantalla. Aquí está. Bueno, Cuatro Ciénagas es un lugar extraordinario que nos tocó explorar desde hace 20 años, ya 21 años, y nos llevó NASA a mi marido Luis Eguiarte y a mí porque es el lugar más diverso del mundo, pero ellos no lo sabían. Ellos nos llevaron porque era para ellos un símil del planeta primitivo, ya que es muy rico en estromatolitos, y hay minerales que son parecidos a los que se encuentran en Marte. Entonces era tanto un símil como de planeta primitivo, como de el mar marciano, cuando ambos planetas tenían mar hace 3.000 millones de años. Sin embargo, lo que encontramos fue mucho más de lo que esperaba NASA, y NASA nada más financió tres años de esta investigación, y luego en 2010 otros tres años, junto con el PI, que es Chimelser, que es un gran amigo que está ahora en Montana. Y lo que encontramos en este lugar es que la diversidad que era evidente cuando nos llamó NASA, que eran los peces, los peces son particularmente diversos y endémicos, las tortugas, las diatomeas, los estromatolitos, era aún mucho más diverso, y tenemos que en un valle en forma de mariposa que mide 80 kilómetros por 60, y que se ve vacío desde el espacio, es el lugar con más endemismos, no solo de animales y plantas, sino también y sobre todo de microorganismos. Cada sitio que hemos estudiado, aquí hay cuatro de los sitios, es totalmente diferente al anterior a una escala de centímetros. ¿Y por qué esta diversidad? En parte esta diversidad se debe a la geología, es un lugar muy antiguo que sobrevivió, aquí se abrieron dos supercontinentes, probablemente por esta anormalidad magmática que está en las profundidades de la Sierra San Marcos y Pinos, que es esta que forma el cuerpo de la mariposa, y aquí se abrió Rodinia y se abrió Pangea, y esos dos eventos cambiaron la historia de la vida en la tierra, entonces Cuatrociénegas es testigo de estos cambios que dieron lugar a la evolución de las plantas y de los animales, entre otras cosas. ¿Y cómo sabemos eso? Por la geología sabemos que Cuatrociénegas estaba justo aquí, y aquí es la orilla sur-oeste de Laurentia, que es el cratón de Norteamérica, y aquí es cuando se abrió Rodinia, se aumentó el área de los estromatolitos en las costas, y esto precipitó una glaciación global llamada el criógeno, que se divide en dos fases. La primera, el esturniano, dio lugar a que los hielos rasparan las rocas continentales, y entonces el liberar el elemento que faltó durante 3.000 millones de años para la evolución de los microorganismos del mar, y ese era el fósforo. El fósforo estaba atrapado en las rocas, y hasta que los hielos los rasparon no se liberó, y esa oportunidad la tomaron las primeras algas, que hicieron un bloom, que volvió a atrapar el CO2 de las rocas, volvió a atrapar el CO2 de la atmósfera, perdón, y liberar el fósforo de las rocas, y ese se llamó el marinoan, y después cuando se derriten los hielos, le toca el turno a los animales, a los primeros animales que evolucionaron a partir de las esponjas, y estos empezaron primero a deslizarse encima de los estromatolitos, y luego evolucionaron mandíbulas, y empezaron a roer a los estromatolitos haciendo cavernas, y en estas cavernas empezaron a liberar los nutrientes que llevaban 3 mil millones de años atrapados en el sedimento marino, y este era el, no solo el fósforo, el nitrógeno, y las algas siguen al nitrógeno en la columna de agua, y la empiezan a oxigenar, y pasamos de un mar anaranjado a un mar azul, hasta que los animales empiezan a transformar la química del mar. Entonces, aquí estaba Cuatrociénegas, y luego en la explosión del Cámbrico, que en realidad la deberíamos de llamar la explosión del Edicardiano, que es el final del Cámbrico, aquí estaba Cuatrociénegas en las orillas del mar, y en el Pérvico, antes de que se abriera Pangea, también aquí estaba Cuatrociénegas, y básicamente en Cuatrociénegas nace el Atlántico, y se desliza el hemisferio norte desde el Ecuador, hacia donde está ahorita, y luego hubo un mar interior que se llama el Western Sea Way, que conecta el Golfo de México hasta Canadá, y cuando cae el meteorito que mata a los dinosauros en Chinchulú, Yucatán, hay un tsunami que llega hasta Montana, con todo el pedacerío de dinosauros, palmas, y todo lo que había en el camino. Y Cuatrociénegas deja de estar en el mar cuando se levanta el altiplano central, y se forma la Sierra Madre Oriental, desde el mar hacia arriba, en el Mioceno. Y aquí está esta montaña extraordinaria, que se llama San Marcos y Pinos, y que es la que guardó el magma de esta normalidad, probablemente en la corteza terrestre, que hace que ahí se hayan abierto dos supercontinentes. Pero además, este magma es importantísimo para que fluya el agua entre arriba y abajo, y el humedal depende de esta agua profunda y no antigua. Y eso es lo que determina la presencia de los estromatolitos. Los estromatolitos necesitan agua profunda, rica en azufre, sol, agua, y que no existan algas. Las algas se volvieron el némesis de los estromatolitos desde el primer bloom de las algas en el final del precámbrico. Y finalmente, lo que son los estromatolitos y los tapetes microbianos, es lo mismo, nada más que unos tienen una matriz calcárea y otras no, es que entre mis dedos tengo todas las funciones del planeta. Entonces, aquí está recreándose la historia metabólica del mundo, que empieza desde las metanógenas, que es la capa no aerobia que está hasta abajo, luego las bacterias del azufre, luego las primeras dos fotosíntesis, que son las púrpuras y las verdes del azufre, luego las primeras cianobacterias, aquí las vemos unas cianobacterias filamentosas, luego están las diatomeas aquí debajo de la sal, y aquí un pastito y mis dedos. Entonces, aquí además hay hongos, que también es parte de la diversidad filogenética de los tapetes microbianos y muchos protozoarios. Por lo tanto, ahí tenemos reflejado la historia del planeta y esto a mí me emociona muchísimo. Pero regresemos al azufre y por qué esta montaña guardó la historia. Aquí tenemos el magma profundo, el agua llega arriba a 32 grados centígrados, en todo el valle, salvo una poza aquí que está muy cerca, que está a 37. Y el lado donde está un sistema que ya no existe, que se llama el churince, está mucho más conectado al agua profunda, que se mueve con el calor del magma hacia la superficie, y luego el agua que está en la superficie se recarga y va para abajo. Y este es parte de la desliz de la placa del Arami, que era la orilla entre el Pacífico y la Orentia. Y entonces, este es un lugar anormal. No hay otro como Cuatrociénegas que tenga estas características geológicas, ni este humedal recargado por el agua magmática que luego sube y baja. Y lo increíble es que las bacterias sobrevivieron. ¿Y cómo sabemos que sobrevivieron? Bueno, este es un artículo que salió en 2018, donde el género Bacillus se conoce muy bien, simplemente Cuatrociénegas aumenta 20% lo conocido de Bacillus, y una buena parte de estos son Bacillus del sedimento, que son diferentes a todo lo conocido, salvo a un grupo anaerobio relacionado a Bacillus, y estos con reloj molecular se pueden datar precisamente al momento donde los animales empiezan a mordisquear el fondo marino y liberan estos nutrientes convirtiendo el mar en azul. ¿Por qué? Porque Bacillus es aerobio, por lo tanto necesitaba que el mar fuera azul y sobre todo que se oxigenaran los sedimentos para existir. Y luego aquí hay otros rayitas azules que son todos los linajes que entraron en el Jurásico, y esto lo podemos ver en el reloj molecular, aquí en un acercamiento. Entonces tenemos tanto los Bacillus del sedimento, que son muy antiguos, y los Bacillus marinos, que son un poco menos antiguos, pero es Jurassic Park, y esto es cuando se abre Pangea. Y luego realmente entran muy pocos Bacillus al ecosistema, porque de alguna manera se llena el nicho que ocupan los Bacillus y ya no caben muchos Bacillus nuevos, lo cual es muy interesante en sí mismo. Y Bacillus, esta era la diversidad churince que ya no existe, Bacillus era nada más uno de los grupos que estaban en el límite de la abundancia del 1%. Hay una diversidad muy grande, los círculos azules eran los acuáticos, los grises son los del suelo, y los anaranjados del sedimento. Entonces Bacillus era del sedimento y un poco del agua, pero la diversidad eran 5300 especies diferentes que ya no están, porque el churince ya no existe. Otro de los sitios que hemos estudiado está, aquí está la montaña San Marcos y Pinos, y el otro sitio está del otro lado, se llama Pozas Rojas, y es como el extremo de la zona de influencia del acuífero profundo que se levanta por la montaña. Y en Pozas Rojas también hemos encontrado que esta poza central, que aquí se llama LH1, es muy diferente y tiene una fuerte influencia marina, y probablemente está alimentada por partes del acuífero mucho más profundas y ancestrales, mientras que las pocitas que están alrededor se parecen más al churince y son muy diversas entre sí. Aquí nada más muestreamos el agua y el agua es aún más diversa que lo que teníamos en todo el churince. Entonces Pozas Rojas es un lugar muy interesante de muy alta diversidad y de gran heterogeneidad ambiental. Luego está otro sitio que descubrimos en 2016, que es increíble, lo descubrimos de puro milagro porque llovió ese abril. No, marzo. Nosotros llegamos el 21 de marzo y cuando llegamos vimos estos tomos y luego medimos qué gases había dentro y es la atmósfera del arqueano. O sea, aquí tenemos gases muy pobres en oxígeno, prácticamente nada de oxígeno. Hay metano, hay hidrocarburos volátiles y gases del azul. Entonces tenemos que este tapete microbiano es no solo elástico, sino impermeable y se levanta con los gases de las capas anaeróbicas, recreando un mejor ambiente para los anaerobios, mientras que aquí afuera ocurre la fotosíntesis. Y esto se acomoda alrededor de estos círculos naranjas donde parece que hay básicamente metanógenas y arqueas. Entonces este sitio es muy diverso en arqueas, mucho más diverso que todos los demás y es una poza que mide 35 metros por 10, sumamente somera, solamente tiene agua cuando llueve muy fuerte y eso es muy pocas veces al año, una vez. El año pasado no llovió. Entonces este estamos estudiando ya desde el 2016 hasta ahorita este sitio y aquí vemos el contraste entre seco y húmedo, por eso no le habíamos hecho caso a esta poza, porque en general la veíamos seca. Y cuando comparamos, ya tenemos también metagenomas del 2020 y tienen más arqueas. Estamos viendo que pasan del 2016 a tener 5% de arqueas en total a tener hasta 25% de arqueas en 2019. Los datos del 2020, de octubre de 2020, están en análisis. Pero este sitio es el más diverso conocido y es solamente una muestra a lo largo del tiempo. Mi hipótesis de por qué han aumentado las arqueas aquí tiene que ver con qué le pasa al acuífero. Entonces este es el modelo de cuatro ciénagas que fue guardado dentro de una montaña. Esta montaña se recarga cuando hay grandes tormentas solamente cada 10 años más o menos, aunque con cambio climático no podemos saber qué tan seguido es esto. Y este, tenemos que el churince, como es un poco más alto, es una plancha de de este, yeso del jurásico que se levanta. aquí ya no alcanza el acuífero profundo a salir. ¿Por qué? Porque aquí las capas más superficiales ya se agotaron. Mientras que la poza azul, que es el estromatolito precioso que les enseñé al principio, es suficientemente profunda para alcanzar el agua más profunda y tener el humedal sano. además aquí cerraron los canales, acá no cerraron los canales. Y esta poza de domos del arqueano creemos que como tiene mucho más arcilla y limo, jala el agua de una manera diferente y que la está jalando cuando hay un contacto entre el agua de arriba y el agua de abajo, puede llegar a capas mucho más profundas de este acuífero profundo. Y entre más vas en profundidad, pues más vas en un camino hacia atrás en el tiempo. Las capas más profundas son las más antiguas. Y mientras que están las bacterias aquí adentro, están en pequeñas cuevas de arcilla que simulan la forma de la montaña, o sea, pequeñas pirámides de arcilla y limo, donde se guardan los minerales de este mar ancestral y las bacterias y se alimentan de la energía magmática hasta que salen al exterior y entonces hay fotosíntesis y hay otros ciclos biogeoquímicos que cuando están adentro de la montaña. Esto de vivir adentro de sedimentos por mucho tiempo sin hacer nada, lo encontraron y lo publicaron el año pasado este equipo japonés donde se fueron un submarino siete kilómetros en las profundidades del Pacífico Sur en el lugar con menos nutrientes y sacaron una muestra de un cor de estos sedimentos marinos profundos y encontraron bacterias aerobias que puestas en medios de cultivo normales crecían felices de la vida y sabemos que estuvieron enterrados al menos cien millones de años. Entonces si la vida tiene que comer va a comer y crecer si no tiene que comer crece mucho más despacio y no pasa nada. Entonces eso es lo que está ocurriendo dentro de Cuatro Ciénegas adentro de la montaña aunque la energía termal hace que estos ciclos sean pues muy interesantes. Entonces regresando a nuestra montaña el Jim Bank o sea la poza génica y la poza de especies es enorme esto mide tres mil metros de altura más no sé cuántos hacia abajo y las bacterias están en todo esto subiendo y bajando por lo tanto su diversidad debe ser gigante y lo que hace que cada vez que muestremos encontramos algo diferente es que esto es dinámico y está submuestreando este banco de especies banco de semilla gigantesco y eso es lo que hace de Cuatro Ciénegas el sitio más diverso del mundo entonces nos queríamos aproximar a lo que habían hecho los japoneses nada más que con medios mucho más rupestres gracias a los presupuestos para la ciencia en Latinoamérica y aquí tenemos un orador de suelos con un tubo de PVC aquí dentro de ese tubo hay ocho tubitos para tener réplicas biológicas de estos muestros a profundidad y aquí tenemos a Luis mi marido dando de vueltas porque la tecnología este es muy limitada pero funcionó y llegamos a este 70 centímetros de profundidad y finalmente les presento el cofre del tesoro en un equinoccio este es una montaña portentosa y bellísima y ahí está guardada la historia de leer hace una vez no sabemos qué tan profundamente hasta dónde podemos llegar pero además que los sedimentos marinos que ahí se guardaron desde dónde desde cuándo y qué nos dice todo esto del pasado los habitantes de Cuatro Ciénegas los primeros habitantes llegaron hace 14 mil años dejaron sus huellas en los yesos del Churince de este lado y dibujaron con su sangre y las plantas locales y óxido de hierro la magia de la montaña la magia del agua y crearon un estilo de pinturas rupestres que es el único de Cuatro Ciénegas aquí vemos el agua alrededor de la montaña este es el símbolo de Tlaloc el dios del agua o también parece el infinito y a mí me gusta pensar en esto en una escalera al cielo entonces sabemos por la formación de la tierra que tiene 4.5 mil millones de años la misma edad que la luna que es cuando Terra y Tea chocaron en este cataclismo y la tierra era una bola de fuego y tardó en enfriarse 300 millones de años entonces no empezó a llover hasta hace 4.2 mil millones de años y básicamente el mar llovió le tomó 400 millones de años llover lo suficiente ese fue el gran diluvio universal verdadero y entonces cuando se empieza a llover y empieza a estabilizarse esta agua hay una un gran este bombardeo de meteoritos y asteroides y estos asteroides son ricos en sopa de cometas y esta sopa de cometas sabemos que es muy rica en compuestos orgánicos y eso es característico de las que se llaman contritas carbonosas y es probable el escenario de origen de la vida que a mí me gusta más pero son escenarios no hay no hay máquina del tiempo que te regrese ahí es que en un cráter de un asteroide donde el golpe del impacto liberó el fósforo localmente el agua que se retraía cuando no estaba lloviendo y aumentaba cuando llovía fue concentrando los elementos químicos que dieron origen al último ancestro y lo que realmente lo que yo estudio es cómo se diversificó este último ancestro por qué hay tantas especies dónde está cuáles son las fuerzas que las diferenciaron y ese fue el misterio abominable de Darwin cómo pasas de una cosa a muchas y en el registro fósil que él tenía pues eso empezó en el cámbrico de repente había muchas cosas y abajo del cámbrico no había gran cosa ¿por qué? porque las bacterias no fosilizan nada bien a menos de que sean estromatolitos y en tiempos de Darwin los estromatolitos no se consideraban como producidos por la vida eran rocas rayadas y ya lo que creemos a partir de los datos de cuatro cienegas es que cuando no hay comida no hay sexo y no hay viajes por lo tanto la diversificación es local y clonal y no la recombinación por transferencia horizontal solamente ocurre en momentos de emergencia con un mecanismo de reparación que se llama SOS y eso explica cómo la diversificación generó muchas especies muy pronto en lugar de homogenizarlas todas a través de la transferencia horizontal entonces esa es una de las lecciones que nos da cuatro cienegas la diversificación temprana fue clonal y fue increíble o sea el árbol de las bacterias es extraordinariamente diverso comen todo lo posible y ocurrió muy pronto en el arqueano es decir en un mar anaranjado donde muy pocas bacterias eran capaces de usar el oxígeno y a pesar de eso evolucionó la fotosíntesis aerobia probablemente primero con antenas de menor capacidad de captura de fotones y luego poco a poco fueron liberando este oxígeno no fue de repente además esto ocurrió en el contexto de los estromatolitos y los tapetes microbianos entonces esta diversificación explosiva se dio muy pronto y de manera local y luego evolucionaron no sabemos qué tan pronto las arqueas que son este grupo que es muy diferente a las bacterias y a partir de las arqueas después de la primera bola de nieve que fue cuando se pasa del arqueano al precámbrico evolucionaron los primeros eucariontes sin embargo las condiciones del mar no eran las necesarias para estos primeros protosuarios y estos primeros microhongos que se mantuvieron al menos por 800 millones de años tranquilos hasta que se libera el fósforo de las rocas en el criogeno entonces lo que encontramos en los tapetes microbianos de cuatro ciénagas es que la cooperación es mucho más importante que la competencia la competencia ocurre básicamente entre tapetes entre comunidades y no dentro de la comunidad dentro de la comunidad hay una gran este cooperación en mover todos los ciclos biogeoquímicos y hacerlo con la menor cantidad de energía posible y hay muchísimas señales que son péptidos que utilizan este aminoácidos diferentes que señalan oye yo soy miembro de este club yo tengo derecho a comer porque he trabajado para la comida y esa cuestión enorme metabólica que se ha dado por cooperación ha permitido que estos tapetes microbianos y estromatolitas sobrevivan desde leer hace una vez hasta ahorita y estas son las arqueas las arqueas hemos encontrado que cooperan aún más que las bacterias entre sí y que en los domos del arqueano las arqueas forman un cor que es constante a lo largo del tiempo no importa si está seco o húmedo y estas arqueas parecen cooperar también con los microhongos y eso es sumamente interesante y las bacterias entran y salen y son las más diversas y nosotros somos una micro ramita al final de la historia sin embargo somos capaces de destruir todo lo que tenemos en nuestro camino y aquí este humilde tapete microbiano que mide milímetros entre mis dedos nos recuerda realmente quiénes somos en esta en esta historia nada más estamos deteniendo este al tapete para la foto pero realmente no somos capaces de hacer lo que hacen estos tapetes microbianos de manera automática haciendo que cada tapete microbiano sea autónomo metabólicamente hablando y cuatro ciénagas especialmente ahora que no hay agua es un gran modelo de Marte porque al igual que en cuatro ciénagas el agua se metió entre las rocas en el caso de Marte es porque es mucho más chico y no pudo guardar su atmósfera por lo tanto se le escapó el mar y el agua está abajo no arriba y sabemos que hubo vida en Marte por las señales que hay isotópicas de metano y de azufre eso nos lleva a pensar que estos metabolismo primordiales la metanogénesis y el metabolismo del azufre es común en los dos planetas y ahorita Inside está explorando con un taladro para hacer un cor y a ver hasta dónde llega y qué encuentra allá abajo mientras tanto en el planeta tierra estamos acabando con todo lo que tenemos a una tasa inusitada los últimos 50 años mientras que una parte del planeta vio la primera caminata en la luna la enorme amanecer de la tierra azul como una joya y pensó qué frágil es esa joya donde vivimos todos y otra parte dijo ya tenemos la tecnología somos los amos del universo y vamos a destruir todo nuestro camino porque nos pertenece y esa parte ingenieril que empezó a generar pues muchas necesidades que no teníamos y a construir presas y a mover a los acuíferos a sacar el agua de las profundidades pues es responsable de este problema aquí tenemos el churince la última vez que lo vimos con agua en 2016 y aquí está el churince en octubre de 2020 donde pues ya hay plantas grandes y algunos árboles cuando el récord palinológico indica que no había habido plantas nunca en la historia del churince entonces tenemos un mundo perdido que tenemos que recuperar y esas este mundo perdido empezó a perderse no sólo por los pozos profundos que sacan la alfalfa en estos círculos o sea es una mariposa acorralada por la alfalfa sino aquí adentro por estos canales que sacan en agua en el caso de saca salada hasta 80 kilómetros afuera donde los últimos usuarios están aquí pero además como es agua superficial no hay ninguna ley que la proteja en particular este canal que se llama Santa Tecla ya se cerró este ya ya hemos avanzado en él y este de la becerra ya al menos se logró que se restaure el humedal alrededor de la poza de la becerra entonces hemos hecho grandes avances el año pasado y los hemos podido hacer porque llevamos 20 años trabajando con los niños y los niños son una fuerza transformadora increíble y de esos 20 años los últimos 16 los hemos trabajado con los chicos del bachillerato y desde 2007 en adelante con los niños desde kinder hasta sexto de primaria a través del arte y aquí esto está pagado por quienes eran nuestros enemigos feroces en 2005 y se volvieron nuestros socios en la conservación que es la compañía de Leche Lala y con estos chicos hicimos un libro bueno ellos lo hicieron con sus dibujos y su arte donde se explica la historia de la vida en la tierra a través de cuatro ciénagas y donde esta niña puede ver el libro que hicieron sus hermanos cuando eran más chicos y estaban en primaria y todos se sienten muy orgullosos de él este lo financió la fundación Slim y la fundación Lala y mientras nosotros que trabajamos con los chicos de bachillerato este trabajamos con los recursos de la familia de Luis y mía hasta 2010 donde la fundación Slim junto con fundación Lala pusieron el laboratorio de biología molecular e iniciamos un proyecto que se llama el inventario total del churince porque ya sabíamos que iba a morir y había que entender todo lo posible lo más rápido posible y 50 niños del bachillerato técnico agropecuario 22 fueron copartícipes de ese inventario describieron especies con el ADN se dieron cuenta cuáles son sus recursos genéticos y son el ejemplo de México para el tratado de Nagoya aquí están este ella fue una alumna y ahora es maestra ya ya tiene la licenciatura en biología mi técnica y aquí todos aprendiendo a pipetear y con la fundación Lala adquirimos una camioneta en 2008 y con eso los chicos van al campo porque el pueblo está a 8 entre 8 y 40 kilómetros del agua entonces no entienden qué es lo que está en peligro hasta que la ven entonces había que sacarlos al campo en este caso al churince y ver qué es lo que estaba en juego también los chicos del Cebeta hicieron toda una campaña de extinción de un pez invasor el pez joya que soltó tal vez algún acuarista y entonces ellos atrapaban el pez joya para quitar la presión sobre los peces endémicos y convertían a los peces atrapados en harina de pescado que le dan de comer a los cerdos de la escuela haciendo un círculo virtuoso y este chico que ahora es un adulto y se llama doctor Héctor Arocha fue de los primeros estudiantes que en 2004 los llevamos al campo a ver los estromatolitos y explicarles cómo era la historia de la tierra a partir de esos esos arrecifes y ahora es director de un proyecto que se llama Génesis que él está liderando a los chicos de bachillerato de la misma escuela donde él estudió a ser el ejemplo del trato de Nagoya esta es nuestra colaboradora maravillosa Gabriela Olmedo de Simvestaf y Irapuato y aquí estamos Luis y yo obviamente en pandemia en octubre del año pasado donde se presentó un libro precioso que se llama Parfadeo Cósmico y el proyecto Génesis y en ese mismo viaje de octubre del 2020 llevamos ya años diciendo que el canal de Saca Salada que es el que sale aquí hacia la derecha estaba llevándose el 90% del agua del humedal y ya teníamos dinero que habíamos juntado para cerrar para cerrar el canal y hubo una batalla campal pero el asunto es que estos chicos que fueron mis estudiantes del Cebeta junto con sus tíos y padres decidieron que era momento de hacer renacer un río y ese río ahora mide 7 kilómetros pero era no solo hacer renacer el río sino cambiar la manera en que se hace la agricultura y aquí tienes estos chicos de bachillerato que están haciendo renacer el suelo con lombricomposta con métodos de ecológicos de agricultura sustentable incluyendo riego por goteo y eso junto con la recuperación del humedal nos puede dar una oportunidad para ver un futuro para estos niños este humedal fue recuperado en 2020 y ahora mide hectáreas y los recursos fueron sacados de todos aquellos que donaron y este es el río que ahora mide 7 kilómetros y tiene un metro de profundidad y que lleva 100 años y ya están las tortugas y los escromatolitos están recuperándose alrededor de este humedal que está renaciendo literalmente y aquí están este la chica es de una revista maravillosa que se llama Gato Pardo que tal vez conocen Alejandra y Cecilia y Cecilia que junto con mi documentalista David Jaramillo están felices de que van a poder documentar una historia de esperanza que es cómo se pueden recuperar los humedales si uno se aboca a ello entonces finalmente el agua es un valor indispensable para la vida y si no la cuidamos se va la vida y como estudiantes de los humedales y como limnólogos nuestra responsabilidad es buscar cómo mantenerla limpia fluyendo y nutriendo a los ecosistemas y sobre todo lanzar el mensaje de que la naturaleza es primero y después nosotros el haber pensado al revés nos llevó al ecocidio donde estamos ahorita y hay que pensar verdaderamente místicamente que el agua es sagrada nace de las estrellas y define la vida si algo así no es sagrado no sé que lo es muchísimas gracias muchísimas gracias a la doctora Valeria Sousa por esta espléndida presentación se abre en este momento la sección de preguntas y respuestas hay una primera pregunta hecha así por Arturo Mora Olivo el doctor Arturo Mora Olivo sobre si es posible recuperar churince y si fuera así cómo puede cómo puede recuperarse espero que que hayamos hemos llegado a tiempo en 2020 a recuperar tres de los humedales el de Santa Tecla Garabatal y Río y que entonces eso recargue suficiente el acuífero profundo para que renazca el agua en el churince no sabemos si eso es posible la dinámica del agua profunda no la conocemos aunque sabemos que pozas rojas y churince comparten partes de esta misma de esta misma tabla de agua digamos tenemos esperanzas y las bacterias están dentro de la montaña las que vamos a encontrar van a ser totalmente nuevas a las que habíamos encontrado antes porque son una submuestra nueva de ese enorme banco de semillas que es la montaña pero vamos a ver hay que o sea tomó 50 años vaciar al churince no creo que tome minutos recuperarlo no hay que hay que ver que tanto se perdió muchísima agua y toda esa agua que se exportó fuera tanto por la evapotranspiración de las plantas de alfalfa como por el canal sacasalada pues esa no va a regresar lo que estamos haciendo ahorita es parar algo esa exportación pero también tenemos que cambiar la manera en que se cultiva y buscar otros forrajes y esa esa extracción Héctor Aponte además de mandar un saludo desde el Perú quisiera saber sobre si hay artículos compendio como especie de reviews acerca de todo el trabajo que ha realizado a través de su investigación y de sus colaboradores y bueno por supuesto pues más más gente en la zona pues son los libros de Springer no son baratos pero esos compendios son muy buenos ya ya estamos editando el sexto libro que es el camino del humano en el desierto pero el primer libro es la historia que cuentan las bacterias desde el origen hasta ahorita este y la aventura científica que ha sido cuatro ciénagas el libro dos son los nutrientes y la vida porque todo esto empezó como es un estudio limológico del papel del fósforo y del nitrógeno y su limitación en la diversidad y el tercer libro son los animales el cuarto son las plantas el quinto es la astrobiología se los recomiendo mucho aunque solamente dos capítulos son de cuatro ciénagas y el sexto que es la parte humana el séptimo va a ser el mismo libro de parpadeo cósmico de cartas de amor al ecosistema con unas fotos increíbles gracias doctora yo tengo una una pregunta esta es esta es mía mientras escuchaba la última parte de la bueno de la de la mitad hacia hacia el final de la presentación cuando nos estaba platicando sobre el trabajo con los niños el trabajo extraordinario que se ha logrado con pues con las futuras generaciones y también con los muchachos de bachillerato inclusive también comentó sobre el apoyo que recibe que ha recibido de la fundación carlos slim y de y de cómo un actor tan importante como lala también ahora se ha sumado a esta iniciativa lo que a mí de inmediato se me vino a la mente fue pensar y qué hay de las autoridades cómo éstas se han sumado porque bueno pues uno quisiera pensar que por dificultades presupuestales o por lo que sea pues ha sido difícil pero quisiera saber si se han sumado de qué manera se han sumado y también quisiera saber sobre el trabajo con los agricultores este las autoridades les gusta ponerse el sombrero cuando se acabó el trabajo no este no sudaron nada en el camino y luego ya ya que está todo listo se pone el sombrero y dice yo aquí estuve este la semana pasada o esta inicios de esta estuvieron la secretaria del ambiente de Coahuila a quien quiero mucho se llama Glantina Canales pero es una chica como todos los políticos muy prudente y la comisionada nacional de del agua Blanca Jiménez diciendo ay qué bonito que se reconstruyó el río qué bonito los humedales y se lo adjudican a las acciones que han hecho ellas que en realidad era poner popotes para sacar agua a mililitro y no o sea la batalla que hubo en octubre casi matan a Mauricio de la Maza que es el verdadero héroe en esta además le escupieron en la cara y le dio COVID este y no me mataron a mí porque no me vieron estaba yo del otro lado de un puente donde hubo una batalla campal y el documentarista David Jaramillo está sacando un documental que se llama las batallas por el agua donde pues están realmente qué pasó y cómo pasó este pero que se pongan el sombrero que quieran cuando quieran siempre y cuando protejan la humedad y este en cuanto a Slim y Slim nos dio dinero mucho dinero y gracias a eso hicimos 100 científicos el levantamiento de la diversidad total del Churince antes de que muriera y literal murió apenas acabamos el proyecto y este pero nada más duró 5 años tenemos esperemos por favor ingeniero Slim que nos vuelva a dar dinero porque la UNAM no nos está dando gran cosa y con así tampoco entonces hay muy poco financiamiento ahorita para 400 gracias pregunta nuevamente Arturo Mora ¿qué falta por estudiar? ¿cuáles son las nuevas preguntas de investigación que están surgiendo en 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 esta iniciativa en esta investigación? pues queremos ver qué hay hacia abajo y hasta dónde podemos llegar hacia abajo y hacer no sólo metagenómica sino tratar de cultivar lo que no necesita oxígeno porque lo que no necesita oxígeno es lo que va a tener el secreto de un mundo sin oxígeno entonces entre más nos vamos hacia la profundidad más vamos a poder entender cómo se mueve el agua hacia arriba qué es lo que trae en su camino cómo sobrevivió o no sobrevivió 400 gas está llena de secretos y están hacia abajo y eso requiere pues mayor inversión que un horadador de suelos para llegar a 70 centímetros empujando el peso de mi marido este para poder llegar hacia abajo necesitamos a los geofísicos necesitamos saber el origen del agua con isótopos estables necesitamos este ver tal vez con nucleadores de adeveras este sacar muestras cada vez más profundas y ver cuál es su diversidad tenemos que ver ahora sí no a a lo horizontal que es lo que hemos hecho por 20 años sino hacia abajo porque lo horizontal nos indica que lo realmente rico está abajo y entender cómo viven las de abajo eventualmente si hubiera un fisiólogo que averigüe pues qué comen las que están allá abajo pero como no se puede cultivar la mayoría de esto cada vez vamos a tener que tener tecnología más fina para poder medir cosas más finas y hay por ejemplo un grupo de alemanes interesadísimo en un transportador de electrones particular que va a buscar en estas muestras cuando se pueda quisiera quisiera saber también sobre la experiencia que ha tenido sobre los desafíos que ha impuesto trabajar en campo para los que lo hacemos este último año y piquito que ya hemos estado experimentando pues esta esta situación pues este mi universidad la UNAM no me dejó ir este marzo estamos escribiendo un proyecto de este para la parte social para darle laboratorios a de suelos y de calidad de agua y este celdas fotovoltaicas con hortalizas abajo si estamos haciendo un modelo de una escuela técnica pero realmente científica que se exporte a otras escuelas rurales y ese proyecto lo tenemos que someter a Conacyt en abril y ese si daría dinero para transformar realmente la escuela y ese marzo yo no pude ir porque la UNAM no deja que los mayores de edad salgamos y en octubre nos escapamos porque había que presentar el libro y había que tomar muestras y cerrar ese canal presencialmente Mauricio y yo este pero nos escapamos sin alumnos o sea tres voluntarios fotógrafo Luis y yo y ya y llegó Gabriel Olmedo también en su camioneta y todo tapabocas a pesar de eso dimos un curso a los niños sobre la ecología molecular pero muy restringido y si no nos dejan salir al campo a menos de que sea esencial el viaje de octubre si era considerado esencial y por eso pudimos sacar la camioneta de la UNAM pero el de marzo como era una parte social no se consideró esencial y fue en mi camioneta muy desafiante muy desafiante demasiada adversidad desafortunadamente bueno y con los ejidatarios hemos pasado de de quién es esta señora a ha de ser una dragona me adjudican poderes mágicos y este y un dinero que no tengo sobre todo cuando estaba el proyecto de Slim creían que tenía yo acceso directo a la cartera de Slim bueno me hubiera encantado pero no y este y pues sí los hemos conquistado algunos a través de sus hijos y sus nietos y otros nos ven como un enemigo porque les quitamos el poder que tenían antes al dárselo a los niños claro claro ha habido algún esfuerzo sobre quizás sensibilización a partir del concepto de esa huella hídrica que generan los productos que consumimos mucha y esos han sido los niños y este y aunque digan que son mis enemigos están regando por goteo y están regando nopal en lugar de alfalfa entonces están transformando muchas maneras de producción a pesar que digan que no claro sí dicen que los cambios al final pues todos los cambios toman tiempo quisiéramos que que el cambio de haber contado con con un con una poza espectacular como churince pues no hubiera ocurrido pero bueno eventualmente esperemos que pueda haber mejoras tecnológicas más mejoras tecnológicas para para usar el agua aparentemente pues es un problema gravísimo de gestión y administración del recurso hídrico más que no sabemos ni siquiera quienes tienen derecho de usar esa agua no hay un este inventario de los usuarios porque la comisión nacional del agua no suelta el inventario de quiénes son los usuarios reales y cuáles son los que pagaron una mordida y cuáles se adjudicaron el derecho sin tenerlo entonces si no tiene uno un inventario de quiénes son los usuarios pues mal estamos pero mi sueño es que deje de ser un pueblo agrícola pobre a que sea un lugar de ecoturismo extraordinario y de recursos genéticos queremos que la biotecnología del futuro que sea una biotecnología sustentable salga de Cuatrociénegas hay miles de antibióticos nuevos remedios contra el cáncer la agricultura del futuro no va a tener fósforo que nos lo estamos acabando y las criaturas de Cuatrociénegas saben usar todas las formas de de fósforo que nadie más sabe usar entonces hay muchísimo potencial biotecnológico y eso puede hacer que el lugar se vuelva un hub de investigaciones donde el dinero regrese a la comunidad para desarrollo sustentable y educación claro y ahí va hasta allá vamos sería fantástico sería fantástico ese futuro muy bien a los a los participantes alguna otra pregunta que quieran aprovechar miren que la doctora Valeria Sosa es súper experta en el tema tiene muchísimo tiempo trabajando en la zona el humedal de Cuatrociénegas tiene un valor bueno ella lo describió muy bien a través de su presentación preguntas comentarios algún comentario adicional que quieran que alguien quiera hacer están muy tímidos están muy tímidos dos participantes levantaron la mano perdón eso no lo estoy viendo Héctor Aponte quisiera comentar algo sí cómo están felicitaciones la verdad que es un honor haber escuchado su charla hace un momento escribí una pregunta la estoy viendo desde Perú y quería hacer una consulta respecto a lo último que comentó realmente pues los ecosistemas son una gran fuente de recursos genéticos y aquí en Perú por ejemplo el procedimiento para la investigación de recursos genéticos se torna a veces un poco tediosa en cuestiones de permisos yo quería saber cómo les estaba yendo por ahí en México en ese aspecto si ustedes tienen ese mismo tipo de inconvenientes o si han logrado más bien que sea bastante más fluido no es una alerta burocrática se necesita por decreto del tratado de Nagoya tener el consenso escrito de los dueños de la tierra que tienen que estar de acuerdo en que se exploten sus recursos genéticos y entonces ahí me tienes explicando que es un recurso genético al consejo ejidal que son legalmente quienes son dueños de la tierra se juntan por ejido y nombran a un representante y entre todos votan y entonces en el acto ejidal que es un cuaderno está escrito que tenemos permiso de usar esos recursos genéticos siempre y cuando esos recursos si se comercializan regresen a cuatro cienegas yo supongo que debe ser la misma parte que le toca al inventor le toca al ecosistema entonces estamos en pañales pero ya hay varias cosas que prometen tener este permiso entre ellas el más avanzado es un gen para usar fosfitos que el doctor Luis Herrera Estrella que fue el que inventó las primeras plantas transgénicas se lo insertó a las plantas y entonces las plantas no necesitan herbicidas no necesitan Roundup ni fosatos ni nada de eso porque la planta generada está usando una fuente de fósforo que no usan las malezas y entonces este la presión de selección a que eso se mueva es muy baja pero además pues si las malezas crecen chiquitas no pasa nada pero es ecológicamente muy importante que tu planta está usando una fuente de fósforo que no ha sido explotada y no necesita fertilizantes extra entonces eso me parece genial y eso ya está en pruebas pero las plantas transgénicas están prohibidas ahora en México entonces Luis Herrera se mudó a Texas y no sé en qué va pero le va a tener si hace dinero de eso probablemente va a ser mucho se lo va a tener que regresar a cuatro ciénagas en cierta proporción gracias doctora por su respuesta tiene también a de huida la mano levantada no sé si quiere aprovechar para comentarle a la doctora su pregunta o comentario con este cerraríamos la fase esta fase del webinar no igual no tiene el micrófono prendido ahí va adelante bueno mi pregunta sería cuáles son las principales metabólicas que se han estudiado en cuatro ciénagas muchas gracias los primeros los principales ¿qué? ¿qué dijo? principales ¿qué? rutas metabólicas ah rutas metabólicas con metagenómica estudiamos todas porque lo que se hace se extrae el ADN total y se secuencia todo y se ensambla todo entonces por eso sabemos que los tapetes microbianos son capaces de mover todos los elementos que nacen en el espacio y hacen todos los ciclos biogeoquímicos completos no estamos estudiando una ruta a la vez sino todas juntas perdón adelante Danay sería como conocer el potencial genético que tienen de realizar todos los procesos biogeoquímicos desde el principio de la historia y actualmente quiere decir que no han cambiado esas rutas metabólicas no son las mismas y cada tapete de cuatro cienegas es muy interesante porque cada uno es capaz de hacer todo de manera diferente o sea los genes son diferentes la diversidad taxonómica es diferente pero las rutas son las mismas los funcionalmente son equivalentes pero genéticamente son únicos muy bien muchas gracias doctor y me parece que el doctor Arturo quería comentar algo solamente darle las gracias a Valeria Sousa que ha sido impresionante la información que nos ha dado a conocer creo que todos los que amamos los humedales sabemos de cuatro cienegas y es un valor tan importante no solamente están trabajando desde el punto de vista científico sino esto de darle el peso del protocolo de Nagoya a los habitantes locales es una cosa que se necesita cada día más y pues solamente felicitar a Valeria por eso muchísimas gracias y a mí lo que me encanta de este ejemplo y parece que le gusta al gobierno de México actual es que los dueños de las patentes van a ser las escuelas locales la capacidad de generar este conocimiento está ocurriendo in situ por los niños y los jóvenes de cuatro cienegas y eso yo creo que es un ejemplo único a nivel mundial porque en general es el norte que explota los recursos del sur pero aquí son los niños locales los que están haciendo los descubrimientos muy bien pues con esto siendo las doce con un minuto habiéndonos pasado un minutito quisiera nuevamente agradecerle a la doctora Valeria su disponibilidad y disposición de compartir con con la sociedad científica de humedales a través de este webinar pues su investigación agradecer también a todos los participantes a mis colegas panelistas y nada les invitamos a estar atentos a próximas presentaciones próximos webinars y nada doctora Valeria muchas gracias nuevamente por encantada muchas gracias gracias hasta luego a todos nos vemos chao gracias gracias